con la rumba caliente el cata y el águila, el puerco y el maca para el chanque el famoso charri que está presente toda la banda que nos está acompañando de allá del mercado de Beethoven Los Apenitas y bueno pues nada más y nada menos queremos que le manden un aplauso a una persona que se nos fue en estos días a mi gran amiga Vanessa que era una gran bailarina, queremos que le brinden un aplauso hasta el cielo por favor toda la gente que está reunidas en este momento, un aplauso a mi gran amiga Vanessa de Latin Kings también estuvo con Oscar de Tacovaya y los Superreyes, gran amiga y bueno pues gran bailarina del ambiente de los sonidos, un fuerte aplauso para ella como no queremos enviarle hasta el cielo también pues más o menos la bendición al soy el porqui que ahora está con nosotros de la relación Salsa Metro vamos a seguir bailando y vamos a seguir disfrutando esta noche esta velada musical y qué mejor con esta bonita grabación que se la vamos a enviar a toda la gente, rumbera de corazón una cumbia sabrosa que nos dice que se llama vamos a bailarles sabrosos señores con esta bonita grabación, se la vamos a enviar a Comino a Juicho y a Chore, el barrio de la Asunción y nos acompañan vamos a gozar esta grabación que se llama que llore el acordeón 31 de octubre con sonido Pancho y los combos para el bebé y el Brian para Sosapes y Nati para la araña ahí va vamos a bailar los acordeónes que vengan o la characa, mira que llore el acordeón y dicen para el payaso y el caras y los condos para Berito e Incentita vamos a gozarla para Jaco Andrés Suave para allá que la familia yesca soy venga que sabroso vamos a gozarla para venga que sabroso para los equinos de San Juan de Aragón de mi tierra colombiana de mi tierra colombiana de mi tierra colombiana de mi tierra colombiana para el cuenso y la gente de Salsamedro para Leti y su esposo el famoso pajarito nos acompaña cumbia, 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 cumbia para bailar esa es una cumbia, ¿dónde es esa cumbia, Lucio? tierra colombiana ajá, para los tíos y los condos para los tíos y los condos en la noche y la mañana mira como dice bailando la lanera suave en la noche y la mañana ¿cómo se llama? cumbia, 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 cumbia que venga sabroso en el Celsia para mi compachetito conga cumbia, 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 cumbia para bailar que llora la cordeo, que llora la cordeo cumbia para gozar Oye, qué sabor, ¿eh? Que venga sabroso para el bebé y el verbo Para la gente en el norte Para el copacho, el rayo Y el gallina Para la gente de la impulsora Rumba caliente ¡Órale! Sabroso para los de Serra y los Condos ¡Tambores y Dice! Escucha un solo de tambores, oye Escucha qué sabor, ¿eh? Así suenan los tambores en San Juan de Aragón Rumba caliente ¡Órale! ¡Ahí va! Venga sabroso El famoso Chacalobix Sonido chévere Rompe los tambores, Lucio Ahora que venga el acordeón ¡Dale duro al acordeón! ¡Ajá! Eso para Violeta y la Chango Para Chango y Carlita San Miguel ¡Ahí va! Échale, compadre ¡Ay, me quiero! Si se quita la mano de la cara, sí lo veo ¡Vámonos, Rencio! ¡Tambores! Estos tambores, Sarabeto y Eli Adela Popular, Santa Teresa Escucha esa cumbia, compadre ¿De dónde es esa cumbia? De mi tierra colombiana ¡Que llore el acordeón! ¡Ajá! ¡Ahí va! Vaya que sabrosa, se hacía Mente para el zorro ¡Estoy en la colonia! ¡Suave! Y chamacos de la 186 Millón de los baños Enedro y el trompas El padre y la familia Sevillo ¡Suave! ¡Esos tambores, Sarabimonsi! ¡Ahí va! ¡Ándale, China! Si nos dedicamos a la China de Prado Próximamente es su aniversario Yo había ganado las elecciones Pero quién sabe por qué no me invitaron Si por la rumba todos votaron ¡Ahí va! ¡Ahí va! Porque es China Pero sabe que la quiero mucho ¡Ándale, mi China! ¡Allá en Prado! ¡Suave! ¡Suave! Esto no es cualquier cumbia, Lucio Esta es una cumbia pa' bailar ¿De dónde es esa cumbia, Lucio? ¡De mi tierra colombiana! ¡Que llore el acordeón! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Échale, Paquito! ¡Ese mojarra y tabo! ¡Acá en el norte! La banda chingona de la Pobis Roca 6 ¡Ese samba! ¡Ajá! Estos tambores en el barrio Publicidades en huesos ¡Que venga hasta la Providencia el sabor del tambor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ahí va! ¡Pua caliente! ¡Otra vez! ¡Ahí va! ¡Pua caliente! ¡Ahí va! ¡Chulo los tambores! La banda chingona que nos acompaña el payaso y los condos El Puente La Guerrero Valeria La Burro ¡Diana! ¡Chulo el acordeón! ¡Sabor! ¡Venga chulo el acordeón en el sesambra! En el bar de la sección 7 de San Juan de Aragón Esto tiene sabores ¡Elaza! ¡Pisacado está doble L! ¡Ahí nos acompaña el Ale! ¡Llego Club Euro Jazz! ¡El arma secreta! ¡Ah! ¡Sí señor! ¡El arma secreta! ¿De dónde se sacó un bielucio? ¡De mi tierra colombiana! ¡Dale tambores! ¡Dale tambores! ¡Dale tambores! ¡Jupa! ¡Dale tambores! ¡Dale tambores! ¡Dale tambores! ¡La cumbia de Colombia! ¡Ahí va! ¡Estoy viendo Colombia! ¡Ese Beto! ¡El Pasto! ¡Ajá! ¡Esos pelones! ¡Suave! 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 ¡A beso para Gilberto! ¡Vámonos! ¡Oye esa cumbia más! ¡El famoso Karim presente! ¡Bellando los baños! ¡El de Belle Vaca! ¡Allá en el reino de Nevada! ¡Familia Bencerra de San Juan de Aragón! ¡Siempre rumba caliente y su sabor! ¡Verdadero sabor del sonido! ¡Vámonos! ¡A beso para... ¡A toda la banda chingona que nos acompaña! ¡En la quinta calle! ¡Se quema las siete, Leo! ¿De dónde es esa cumbia, Lucio? ¡De mi tierra, Colombia! ¡Sale, Tamores! ¡Sale, Tamores! ¡Cumbia! ¡Ahora que llora el acordeón! ¡La doble S, Susi Sara! ¡Para Paquito y su esposa! ¡Y sus hijas! ¡Oye a la Colombia! ¡Oye a la Colombia! ¡Só para el lalo y el cacón! ¡El cuero! ¡El miau! ¡Otra vez los Tamores! ¡Vamos a campanas y toda la banda chingona del pueblo del Peñón de los Baños! ¡Este japonés! ¡Chúpate ese membrillo! ¡Chúpate ese membrillo! ¡Organización Salsa Metro! ¡Una cumbia pa' bailar! ¡Suave, suave! ¡Suave cumbia! ¡Dedícala sabrosa para Beto y Emi! ¡Para Daniel y la familia Bolina! ¡Para toda la gente que nos acompaña de la ofrera! ¡Ahí nomás es El Amor! ¡Organización Tonics! ¡Dedícala esa cumbia sabrosa! ¡A la gente del sonido Caribe! ¡Allá en la Guerrero! ¡Chulo el acordeón! ¡Deja sabroso! ¡Pisajado los bajos! ¡Cumbua caliente! ¡Allá en la Colombia! ¡Esos cóndor y el payaso! ¡De caras! ¡Suave! ¡Encuerzos el Salsa Metro! ¡Encanto y en cuapa! ¡Chulo los tambores! ¡Rumba caliente! ¿Quién? ¡Chulo los tambores! ¡Rumba caliente! ¡Rumba caliente! ¡Rumba caliente! ¡Ahí va! ¿De dónde es esa cumbia, Lucio? ¡De mi tierra colombiana! ¡Vale a los tambores! ¡Vale a más! ¡Es Raúl! ¡Vete y la chida! ¿Cómo se llama ese baile? ¡El baile del changuito! ¡Te agarramos, manita! ¡Ajá! ¡El famoso Periquín y la favela! ¡Está firmando! ¡Visco Cengi! ¡Llegó Sonido Hernández! ¡Vámonos, chango! ¡El chango y violeta, carnita y la conga! ¡7-14-21 como rumba caliente ninguno! ¡Esto lo dice! ¡Vistillo los gallos! ¡Que venga sabroso para Raúl! ¡Y la gente de Salsa Metro! ¡Qué cosa! ¡Erenson! ¡Alexander! ¡Ecreñas y los venados de Trasán! ¡Eso es toda la nera! ¡¿Cómo dice? ¡Amarra al alor! ¡Esa banda chingona! ¡Los Cocolizos, el Moncho y el Queen! ¡Para Gavir! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡El Cerrito Sanriqui! ¡Va ni gente en la marrana! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Se va! ¡Se va! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Para la banda chingona de la Colonia del Sol Ciudadense! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Se va! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cometela, cometela, cometela! ¡Rumba caliente! ¡Órale! Seguimos señores Continuamos en San Juanito de Aragón Estamos trabajando nada más y nada menos Con toda la bandita por supuesto de Salsameto Nos acompaña Susy Sara, la doble S Amorcito que quería Siendo cositas Queremos enviarnos un saludo de Salsameto al Comino y el Chore que son romperos de corazón Sonido Espía, mi compadre el Diablo Hoy nos acompaña Las Consentidas Doble S Susy Sara Sexy, sexy Queremos enviarnos un saludo de Salsameto al Pines del 755 Hoy nos acompaña mi compadre la Martina Por supuesto hemos trabajado con él La chica de los ojos bonitos que también es con nosotros Para Pechini, su esposa Isabel y los corsarios de la noche Que nos acompaña por supuesto en este gran baile Super especial Vamos a seguir dedicando música al público presente por supuesto en ese día Y que mejor, vamos a bailar una grabación Como le gusta especialmente esta grabación a los Tonys Una guarachita rica Que se la vamos a enviar especialmente a toda la gente de los Tonys Que nos están acompañando en ese programa Una guarachita sabrosa Que se llama y se titula La guarachita de Carlota Vamos a bailar Vamos a bailar una grabación